Alrededor de 100 estudiantes del Corregimiento de Monteloro recibieron capacitación sobre derechos humanos, reclutamiento forzado y prevención de embarazos a temprana edad. La Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Gobierno en un trabajo articulado con Policía de Infancia y Adolescencia, continúa con el desarrollo de jornadas de capacitación sobre derechos humanos en diferentes instituciones educativas de Tuluá. Sí, efectivamente la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y desde la Especialidad de Derechos Humanos viene adelantando una serie de capacitaciones no solamente en el casco urbano sino también en el sector rural, especialmente en aquellos lugares de alta montaña donde anteriormente era imposible que una oferta institucional de estas características llegara por temas de orden público. Hoy nuestra región goza de una paz contundente en esos sectores y hay que reconocer gracias a la firma del acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Santos que ha venido siendo impulsado en todo el territorio por el gobierno del presidente Duque y que lógicamente en lo que tiene que ver con nuestro territorio, la Administración en cabeza del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román ha hecho una presencia efectiva en cada uno de estos sectores y en el caso concreto de Monteloro, específicamente en la institución educativa, allí llegamos con todo nuestro equipo institucional para hacer una capacitación precisamente para el fortalecimiento del liderazgo social y defensa de los derechos humanos de toda la comunidad educativa pero muy especialmente de los niños, niñas y adolescentes que académicamente se preparan y que seguramente estos jóvenes van a ser no solamente el relevo generacional, sino van a asumir el liderazgo que sus mayores le van a dejar muy pronto y que nosotros queremos hacer ese acompañamiento precisamente desde la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. El reclutamiento forzado y el embarazo a temprana edad también fueron temas de discusión puestos en la mesa como prevención. Si bien es cierto, hoy nuestro territorio goza de una relativa paz, no tenemos presencia de ningún grupo al margen de la ley, también tenemos la obligación de persuadir a nuestros jóvenes, no solamente en el que se vean tentados en presentar a grupos, en este caso del tráfico local de estupefacientes, sino al mismo consumo de sustancias alucinógenas. Y entonces es un trabajo preventivo muy importante porque permite formar a ese jovencito, no solamente que adquiera los conocimientos académicos para los cuales va a adquirir el establecimiento educativo, sino que a la vez nosotros podamos contribuir precisamente en poder preservar y conservar a ese joven en la sociedad, en su núcleo familiar y que no se vea tentado indudablemente para engrosar grupos al margen de la ley, de los cuales hoy no tenemos en nuestra región, pero tampoco para que vayan a pertenecer a organizaciones por el tráfico local de estupefacientes y de la bolsa se hace muy importante desde la administración municipal. Y lógicamente también es muy importante para nosotros la prevención de embarazos en nuestras adolescentes o a muy temprana edad, entonces hay un equipo, un trabajo social que estamos adelantando de la administración municipal, generando conciencia y sobre todo una educación para que estas niñas puedan ejercer un comportamiento acordes precisamente con su proceso de crecimiento y desarrollo. La actual administración municipal ha sobresalido por realizar labores que fomentan el tejido social y contribuir al sano desarrollo de los ciudadanos.